¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amiguitos de YouTube! ¿Tienen pelu? ¿Quizás? Sí, pero... Dile a Nao, 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 díganle a Nao, ¿qué hay Google que me haga chistes hoy para qué? Dile a Nao, dile a Nao, dile a Nao, ¿qué hay Google que me haga chistes hoy para qué? Es que miren, quiero que digan un chiste a Google, que haga chistes, porque a mí no me respondo. ¿Dices que hablan? Aroja Tajita. Viene mi hermana Aroja Tajita. Es hasta una canela de Aroja Tajita. ¡Dile a Nao, dile 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 a Nao. dile a Nao, 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 Gracias.